Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo un top de perfumes árabes versátiles. Y es que sabemos que a veces los perfumes árabes pueden ser demasiado intrusivos, demasiado potentes o para momentos muy determinados. En este caso, la selección que os he preparado son de aquellos perfumes que se pueden utilizar tranquilamente para el día a día, que no van a molestar a nadie, que son aromas fáciles, que van a gustar muchísimo y que también están muy bien y muchos muy duraderos. Así que venga, vamos al vídeo. Vale, el primero es uno de los perfumes más versátiles que gusta muchísimo, la gente joven le encanta y después a la gente joven de espíritu también. Y estamos hablando de esta maravilla que es Aguas de Rasasi. ¡Guau! ¡Qué rica que es! Y aquí nos encontramos con una fragancia afrutada, con esos toques acuáticos, una fragancia muy duradera y que a la gente le encanta. Yo para mí esta fragancia es un mix de tres fragancias de Paco Rabanne. Estamos hablando de Invictus, que esta fragancia pues gusta mucho, pero aquella es un poquito más dulce, no es tan áspera como esta. Luego, sin caer en lo exageradamente dulce como por ejemplo sería esta de aquí, que sería la Legend, esta fragancia es muy 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 rica, pero aquella no le llega al dulce de esta. Y después luego tendría una parte fresca, que sería la Invictus Aqua de 2016, para mí que es una de las mejores frescas de la serie de las Invictus, para mí la mejor, vaya, la mejor. Y lo bueno de esta fragancia es que tiene las tres, tiene toquecitos de las tres y por eso gusta tanto. Además, una fragancia muy duradera y ya os digo que tiene esos toques que va a gustar a muchísima gente. Vámonos a la siguiente y la siguiente es Darmaf, concretamente de la serie de las Club de Nuit. Y una de esas series de las que me gusta más por su versatilidad, porque la puedo hacer servir pues para un montón de ocasiones, es esta preciosidad azulita que es la Iconic. ¡Guau! ¡Qué bien huele, qué bien huele! Enseguida nos va a venir a la cabeza una de las fragancias también que gusta muchísimo, es a la fragancia a la que se inspira y estamos hablando de esta preciosidad de Chanel, estamos hablando de Bleu de Chanel, un perfume que ha gustado muchísimo, esta es la Eau de Toilette, yo esta la pondría entre la Eau de Toilette y la Eau de Parfum. Es una fragancia que es muy versátil, muy versátil, la podéis utilizar en multitud de ocasiones, lo que pasa es que las fragancias de Chanel ya sabemos que son fragancias caras y aquí nos vamos a encontrar pues una fragancia mucho más barata, con una potencia muy, 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 muy buena y además con ese rango que tiene de versatilidad que la podéis utilizar pues para un montón de ocasiones, la podéis utilizar durante el día, incluso hasta fragancia que la podéis utilizar para la noche, muy rica, va a gustar a mucha gente y además no es de aquellas molestas, tiene potencia pero no es nada molesta, es una de las fragancias que tiene que estar aquí sí o sí. Y de Club de Nuit tengo que colocar otra, es que es muy icónica y estamos hablando de Club de Nuit Intense. ¡Guau! Yo es que no me canso, no me canso de este ADN. A ver, esta es una fragancia muy versátil, lo que pasa es que aquí vais a tener que tener muy, muy, muy en cuenta es el tema de las atomizaciones porque esto es una bestia parda y habrá gente que dirá, es que las últimas, es que no sé qué, no sé cuántos, os vais aquí en el vídeo, aquí tengo analizados las que si las versiones Parfum, que si las versiones no sé qué, un montón de versiones. Yo para mí, la versión de Toilette ya está muy bien, de verdad que está muy bien, si queréis algo más refinado os vais a las Parfums, id al vídeo ya directamente y lo vais a tener, pero lo que tenéis que ir con mucho ojo, ya os digo, pues con las atomizaciones. Esta fragancia, pues, ¿a qué emula, a qué equivale, a qué se inspira? Pues a una de las fragancias icónicas dentro de la perfumería masculina de los últimos tiempos y estamos hablando de esta preciosidad de Crit, ese Critaventus, es que todo el mundo la conoce ya. Fijaos cómo la llevo, fijaos cómo la llevo y es una fragancia, fijaos que tengo fragancias, que atomizo pues un montón de cosas, pero es que esta la encuentro tan versátil, tan versátil, esta para mí es incluso más versátil que esta, lo que pasa es que, porque esta es más potente, es más intensa, es una fragancia que si os pasáis, ya os digo, que lleva esta carga como de, de, más almizclada que queda al final, que es, es, es un poco más, más potente. Entonces, para mí esta es muy versátil, pero aquella, aquella, si controláis las atomizaciones vais a tener una fragancia que la vais a poder utilizar para todo, fragancia de día, fragancia de noche, fragancia de citas, para salir, para lo que os dé la gana, incluso hasta para el gimnasio, pero, sobre todo, cuidado con las atomizaciones, porque esto es una bestia parda. Se me acaba de romper la cadenita. Siguiente fragancia, la reseñé hace muy poquito porque me encantó y estamos hablando de la marca Cimaya, la Gium. ¡Wow! Amigos y amigas, esta marca de Cimaya, en el momento en que la descubrí, dije, ¡buah! Empecé a pedir fragancias, os las tengo que, tengo que traer más fragancias, ya hace tiempo que la descubrí, me encanta, son fragancias muy baratas, muy económicas, pero que con una calidad muy alta. En este caso, esta de aquí es muy versátil porque tiene esta apertura afrutada, pero después luego da un giro y tiene en el secado esta fragancia de aquí, esta fragancia de aquí que es Megamare. Esto no es versátil, es una fragancia súper potente, pero cuando la encontramos aquí, la verdad es que la hace como una fragancia afrutada, pero ya os digo, con este puntito de fondo que lleva Megamare, con este punto como más metálico. Tiene una muy buena duración, es muy agradable, o sea, en piel dura muy bien y tiene un aroma que es brutal y para mí es muy versátil. Una fragancia que también es muy versátil. Si os... la voy a sacar también, la voy a sacar también, estamos hablando de Wuhut, me parece que es, porque tiene los nombres estos, Wuhut, Wuhut. Esta fragancia de aquí, os vais a la reseña que hice de estas dos fragancias, no la voy a poner como... porque esto se aparta y ya es una fragancia mucho más sexy, duradera, es brutal, pero esto es más connotaciones sexy, ¿eh? Pero es que la tengo que sacar, la tengo que sacar porque dices, esto está muy bien. Como versátil, esta de aquí, ¿eh? Como versátil, para este vídeo, para este top, es esta. La siguiente, venga, ya la saco, ya la saco. Habrá mucha, mucha gente que diréis, esta fragancia tiene que estar en este top, sí o sí. Estamos hablando de una fragancia de Afnan, estamos hablando de Turati Blue. ¡Buah! ¡Qué bien huele, qué bien huele, qué bien huele! Aquí vamos a encontrar una fragancia cítrica, pero es una fragancia cítrica diferente, también con estos puntos almizclados, muy, muy, muy agradable y que mola también, pues es una fragancia muy cara, estamos hablando de Tigard de Bulgari, os la dejo por aquí. Es una marca, vamos a decir la serie esta de las Gems, que son caras, son fragancias caras, entonces, para mí, ya con esto, me vale completamente la pena. Vais a tener una fragancia que está súper bien, muy económica, también muy duradera. Cuidado que si os viene, por ejemplo, la fragancia que me pasó a mí, que si os viene la fragancia que no acaba de tener la duración que os esperáis, dejadla macerar, ya sabéis, atomizad, después la dejáis ahí un tiempo, va cobrando aquello vida ahí dentro y después luego viene la fragancia potente. Es una fragancia súper versátil, la vais a poder utilizar en un montón de ocasiones, son de aquellas que dices, voy a bajar un momento con amigos a, pam, te echas esta fragancia, huele súper bien. Voy a salir por la noche, te echas esta fragancia, súper bien. Me voy al trabajo, cualquier tipo de trabajo, yo diría que cualquier tipo de trabajo, controlando las atomizaciones, esto huele súper bien. Son de aquellas fragancias cítricas, pero no es una cítrica al uso, sino tiene algo más, tiene magia esta fragancia, esta, de aquellas que te enamoran. Siguiente fragancia, y nos vamos a la tafa, y esta es una fragancia que todavía no había sacado en el canal. Pertenece a una serie de tres fragancias, que las otras dos sí que las he sacado, ahora cuando la veréis diréis, ah, vale, pues te quedaba esta, y es verdad. O sea, es una fragancia que la encuentro muy versátil, y estamos hablando de Wazir. Esta es una fragancia curiosa que he querido meter aquí, porque entra dentro de lo que son las fragancias dulces, porque lleva caramelo, es una fragancia que también tiene la parte cítrica, tiene bastantes notas, si os vais a las notas vais a ver un montón de notas, pero básicamente es una fragancia dulce, pero que tampoco es de aquellos empalagosas. Por eso la he querido meter como fragancia dentro de lo que serían las fragancias versátiles. Entonces, no quiero o no me gusta meter fragancias muy dulzonas, porque entonces ya pierde la versatilidad. En este caso, esta es una fragancia que sí que tiene esta connotación, pero que vais a tener una... es una fragancia de aquellas raras, porque parece que al principio, cuando yo probé las otras dos, que ahora os las enseño porque las tengo aquí, estas dos eran o son bestias pardas. Estamos hablando de la Amir, que esta es una mezcla entre Rosendo Mateu 5 y la de Oud for Greenness, es una bestia parda y es muy intrusiva. Esto no es nada versátil. Es una fragancia que se puede utilizar para muchas ocasiones, pero como fragancia versátil, versátil, como que no. Y esta de aquí, vamos a decir que está en un entremedio. Esta me encanta, estamos hablando de la Saphir, es un perfume que me flipa. Estamos hablando que esta sí que se parece a la de Oud for Greenness, o sea, perdón, a Oud for Greenness, la de Nito Parfums a la de Oud for Happiness. Son muy parecidas, que también la tengo y esta de aquí también la encuentro súper sexy. Esta entra como la otra, como la de Zimaya, la verde, esta que sería súper, 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 súper sexy. Aquí sí que nos vamos a Rosendo Mateu 5 y algún puntito, algún puntito de, vamos a decir, de Baby Cat, un puntito. Y esta de aquí es dulce, me encanta, me encanta. Es de aquellas fragancias que me flipa un montón, pero tampoco la encuentro dentro de lo versátil. De las tres, la más versátil es esta. Es una fragancia que después yo la he llevado en el trabajo y te sorprende. Porque al principio ya digo que parece como que no huelas mucho, pero después luego va quedando con esta cara carameladito, que la verdad es que gusta mucho. Este punto de fragancia diferente, que no la acabas de concretar con nada. Se ve que es una fragancia que se parece a alguna depanadora y yo no la tengo ni la he olido. Pero es eso, te recuerda a otras fragancias, no la puedes concretar con nada, al menos de lo que yo haya probado. Y me gusta, la verdad es que sí. Cuidado porque os puede resultar un poco rara, sobre todo al principio de, uy, parece que no huela, parece que no huela, pero está ahí. Y es una fragancia que es muy versátil, la puedes utilizar para muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones. O sea que, de la tafa voy a poner esta. La siguiente es de una marca que también pertenece a un conglomerado árabe. Estamos hablando de esta marca que es Louis Martin, fijaos la botellita, qué preciosidad. Y en este caso, fijaos el nombre, es Immensity, que ya, evidentemente, pues ya por el nombre nos vamos a esta fragancia de aquí. Estamos hablando del Immensity de Louis Vuitton. Esta es una fragancia que me mandó mi amigo Marcos Ferré. Fijaos, bueno, él la probó, le gustó, me la envió y me dijo, oye, Carlos, tienes que probar esto. No sé dónde la vais a poder adquirir porque esta, ya os digo, que es la única que no he comprado. No tengo ni idea de dónde se puede comprar. He visto que también tenían, pues, diferentes, emulaban diferentes aromas de, precisamente, de las fragancias de Louis Vuitton. Y esta, si nos vamos al Immensity, vamos a tener un aroma muy versátil, muy versátil. Son unos cítricos como muy marcados, son de aquellos intensos, la vais a poder utilizar como fragancia de día. Fragancia de aquellas que también, desde luego, llega a la noche, son una noche de aquellas un poco calurosas. Cuidado, no os paséis con las atomizaciones porque son cítricos de aquellos que te envuelven, son potentes, después tienen una base bastante almizclada, bastante alta. Pero son de aquellas que son fragancias de camisa blanca, que quedan bien en cualquier ocasión, muy versátil. Son de aquellas que apetece atomizados como si no hubiese un mañana, de verdad, son de aquellas que cuando te atomizas, dices, mira, me voy a atomizar aquí para tener un poco la referencia, atomiza bien. Pero el cítrico es de aquellos que no te puedes contentar con una atomización. Son de aquellas adictivas que dices, me voy a atomizar aquí, 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 aquí. Acabas atomizado a lo bestia, muy genial. Esta, por ejemplo, fue mi fragancia ayer, la fragancia del día. Yo la utilicé, pues, para... no hice nada especial, pero son de aquellas fragancias que te apetece, pues, vas a comprar, vas a hacer no sé qué. Sabes que hueles genial, genial, genial. Pero es que, por ejemplo, si haces, por ejemplo, si quedas con alguien para hacer una cita, o si vas al cine, o vais a cenar, es aquella fragancia que también la vais a poder utilizar. Es una fragancia que entra dentro de lo que sería versátil. O lees genial, pero, sobre todo, cuidado. Cuidado con las atomizaciones con esto, porque es de aquellas que también pega. Y lo mismo pasa con la Invencité. Son de aquellas fragancias que después luego la gente, si no controla las atomizaciones, os pasáis tres pueblos. Esta, bien usada, brutal. Vale, y vámonos a la última, y la última es la menos versátil de todas. Pero, ¿por qué la he incluido? Porque hay gente que le gusta el cuero. A mí, pues, es una de las notas que dices, oye, pues, independe de qué situaciones, gusta. Pero, no todos los cueros, los cueros son muy difíciles, los cueros no son nada versátiles. Muchas veces tenéis que controlar muchísimo atomizaciones. Y en este caso he traído un cuero, que la verdad es que me ha gustado. Yo, cuando lo he utilizado, o eres genial. No es muy, muy, muy intrusivo. Y es una de las fragancias que tiene mucho gancho. Y estamos hablando de Velvet Oud. Vale, esta preciosidad de la etafa ya la reseñé en su día, comparándola con una de mis fragancias favoritas de Tom Ford. Estamos hablando de Hombre Leather. Una fragancia que me encanta. Tienen sus diferencias. Vais al vídeo, os lo dejaré por aquí, para que tengáis, pues, vuestras aproximaciones. Tienen su qué, pero esta fragancia es un poquito más verde. Por eso os digo que no es una fragancia versátil. Entraría dentro de este top encajonada, porque la voy a meter encajonada, sobre todo por el tema de la nota de cuero. Porque he pensado, digo, tienes que meterla, tienes que meter al menos alguna de cuero. Y en este caso voy a meter esta, porque hay mucha gente, pues, que quiere una fragancia de cuero, que tampoco sea muy, muy bestia. Controlando las atomizaciones, esto huele genial. Vais a oler de muerte. Ahora, hacedme caso. Muy justas las atomizaciones. Muy justas. Porque si no, la versatilidad, al garete. Si controles las atomizaciones, es una fragancia que la podéis llevar muy bien, muy bien, muy bien. Como día, fragancia diaria. Fragancia incluso, pues, eso, ¿no? Para una cita, después luego fragancia en una reunión, fragancia para trabajo. Pero, ya os digo, ¿eh? Muy, muy, muy controladas las atomizaciones. Y vais a tener una fragancia que va a ser bastante llave. Fragancia de cuero, en este caso, voy a poner esta. Pues, muy bien, chicos y chicas. Nos hemos cargado un montón de fragancias. Aquí sí que, por favor, dejad vuestras selecciones porque quiero saber cuáles son las que habéis elegido. Seguramente, pues, me he dejado un montón. Tengo algunas en casa de mi madre. En este caso, pues, he hecho estas. Tampoco quería alargar mucho el vídeo. Pero quiero ver vuestras selecciones. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activa la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, hoy como mi fragancia del día, no voy a elegir ninguna de estas. Generalmente, es raro porque siempre acabo, pues, en los finales Marvel atomizándome, pues, alguna de las que, pues, he tenido en reseña. Pero voy a utilizar otra que tengo muchas ganas. Hoy tenía ganas de esta fragancia. Sabéis, aquello que estáis soñando. Y es esta. Hoy voy a utilizar la Eccentric Molecules, la Eccentric 02. No la molécula 02, sino la Eccentric 02. Una fragancia que también es brutal, con ambroxan. Tiene también Isoe Super, tiene Iris, tiene jazmín. Es súper, súper, súper rica y es muy versátil. Estamos hablando de fragancias versátiles. Se me metió esto en la cabeza y yo hoy voy a utilizar esta. Así que nada, chicos, chicas, decidme también la fragancia que vais a utilizar hoy o la que habéis utilizado hoy, ¿vale? Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.